Y que por lo tanto nos parece una responsabilidad hoy día que se plantee la eliminación del crédito conaval del Estado cuando no hay credibilidad para nada de cuándo vamos a ser capaces de reemplazarlo con la famosa gratitud universal que prometieron y que no cumplieron. Yo quisiera saber qué fue lo que pasó este fin de semana. No había una sola modificación en este proyecto de ley para que hoy día el Partido Comunista vuelva a poner de rodillas al gobierno en un proyecto tan emblemático. Nos parece lamentable porque hubo voluntad durante todo el proceso, hay problemas que sabemos transversalmente y que debemos solucionar. Y con respecto al CAE, efectivamente el presidente Piñera corrigió varios de los problemas que tenía. Y si el punto para poder llegar al encuentro final era cambiar quién los administraba, eso estaba propuesto hace muchos años. Por lo tanto es completamente falso y la puesta en escena que hizo tanto el diputado Jackson como la diputada Vallejo está clara. Y me encantaría saber qué fue lo que pasó este fin de semana para que se terminara nuevamente este gobierno rindiendo frente a un mal proyecto.